¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Noticias EBTV este sábado 4 de noviembre. Soy Jorge Isadrián. Antes de comenzar, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales EBTV Miami y por supuesto a descargar nuestra aplicación EBTV+. Comenzamos. Un ataque israelí contra un convoy de ambulancias en la franja de Gaza que, según el movimiento islamista palestino Hamas, dejó 15 muertos y 60 heridos, generó condenas y preocupación por la seguridad de los trabajadores de la salud en el territorio. Israel reconoció la acción y aseguró que la ambulancia fue usada por una célula terrorista de Hamas. Este movimiento islamista que gobierna en Gaza desmintió esta versión y señaló que el vehículo transportaba heridos hacia Egipto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó en un comunicado que está horrorizado por el ataque reportado en Gaza a un convoy de ambulancias a las afueras del hospital y agregó que las imágenes de los cuerpos esparcidos en la calle fuera del hospital son desgarradoras. La media luna roja palestina dijo que el convoy consistía en cinco ambulancias, entre ellas una del Ministerio de Salud de Hamas y otra de la misma ONG. Según esta organización, un misil cayó a dos metros de la entrada del hospital. Una segunda ambulancia fue atacada cerca de un kilómetro del hospital, causando varios heridos, agregó la media luna roja. Por su parte, el ejército israelí informó en un comunicado que su aviación atacó la ambulancia que fue identificada por las fuerzas como usada por una célula terrorista de Hamas a proximidad de sus posiciones en zona de combate. Hamas, por su parte, respondió que estas afirmaciones sobre la presencia de combatientes en el interior de las ambulancias atacadas son falsas y constituyen más mentiras usadas para justificar sus crímenes. La media luna roja coincidió con el balance de víctimas fatales y recordó que el ataque deliberado de equipos médicos constituye una grave violación de la Convención de Ginebra y añadió que un médico resultó levemente herido por las metrallas. Israel se prepara para la liberación de los 240 rehenes del grupo terrorista Hamas. Para eso ha estado sellando los túneles en Gaza. Según el comandante de las fuerzas terrestres israelíes, ya tienen el control del centro de la capital de la Franja de Gaza y están listos para un combate cuerpo a cuerpo. Nos disponemos a su asalto, anunció el brigadier general. Agregó que esta sería la segunda etapa de la ofensiva contra Hamas. Explicó que los aviones continúan bombardeando algunos sectores del llamado rectángulo que determina el norte de Gaza y donde Israel cree que los terroristas concentran sus fuerzas. Y un alto funcionario de la Casa Blanca reveló que la evacuación de heridos y ciudadanos extranjeros de la Franja se ha visto retrasada debido a las maniobras del grupo que trata de aprovechar este proceso para sacar a sus propios combatientes a través del cruce de Rafaj. El funcionario, quien prefirió mantenerse en el anonimato, brindó detalles sobre la situación humanitaria en la región y la complejidad de la evacuación de heridos y ciudadanos extranjeros. Destacó en diálogo con Jerusalem Post que la evacuación de heridos y ciudadanos extranjeros de Gaza se ha visto retrasada debido a que Hamas está tratando de aprovechar este proceso para llevar a sus propios combatientes heridos a través del cruce de Rafaj hacia Egipto para recibir tratamiento médico. Según sus declaraciones, alrededor de un tercio de las personas que figuraban en la lista presentada por Hamas resultaron ser combatientes del grupo extremista. El funcionario hizo hincapié en que la administración de Biden se refiere a la situación como una tregua humanitaria en lugar de un alto al fuego debido a la continuación de las actividades terroristas por parte de Hamas. Para ello, se resulta imposible hablar de alto al fuego cuando una organización terrorista ha causado la muerte de aproximadamente 1.400 personas, secuestrado a civiles y se ha ocultado en una red de túneles subterráneos. La intervención de Estados Unidos en la crisis ha estado en proceso, facilitada en parte por la visita del presidente Biden a Israel y su conversación con el presidente egipcio. Esto permitió el inicio del flujo de ayuda humanitaria a Gaza, que incluye la llegada de unos 100 camiones al día. Según fuentes, la administración estadounidense está trabajando para aumentar la cantidad de asistencia humanitaria en un esfuerzo por aliviar la difícil situación en la franja de Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que Israel tiene el derecho y la obligación de defenderse. Blinken llegó el viernes a Israel para pedir medidas concretas en la protección de los civiles en la franja de Gaza bajo incesantes bombardeos israelíes desde el letal ataque del grupo islamista palestino Hamas en un contexto de temor de conflagración regional. El secretario de Estado llevó a cabo su segunda gira por Medio Oriente desde que estalló la guerra el 7 de octubre. Su llegada a Tel Aviv se produjo horas después de que Israel anunciase que cercó por completo la ciudad de Gaza. La Organización de Naciones Unidas enfrenta el riesgo de cerrar sus operaciones humanitarias en Gaza. Hasta el momento, de 72 empleados de esa organización han muerto en esa zona. Son las cifras más altas en un conflicto. 72 empleados de la ONU han perdido la vida y las cifras de muertos en Gaza tras 27 días de conflicto superan los 9.000. 14 de 35 hospitales dejaron de funcionar y la agencia de socorro de la ONU en la franja de Gaza está a punto de cerrar sus operaciones. Los empleados que quedaban trabajan sin salario y ninguna parte en Gaza es segura, según informaron. En términos de protección a los civiles, la gente se está refugiando bajo la bandera de la ONU. La realidad es que ni siquiera podemos brindarle seguridad bajo ese símbolo. Tenemos más de 50 de nuestras instalaciones que han sido impactadas por el conflicto, incluidas cinco directamente. Creo que en el recuento más reciente, 38 personas han muerto en nuestros refugios. Más de un millón y medio de personas han sido desplazadas, incluidos empleados de la ONU, y 600.000 viven en 149 refugios. En las últimas horas, una centena de camiones cruzaron la puerta de Rafá, la cantidad más grande desde el inicio del conflicto. Pero no es suficiente. La población en Gaza ya no pide pan porque suplican por agua, según informó la coordinadora del proceso de paz del Medio Oriente de la ONU. Mientras miembros de la Organización de la Cooperación Islámica se pronunciaron en bloque y el embajador de la misión de Palestina pidió bloqueos a Israel. Necesitan sentir la presión. Alguien en la reunión de la Organización de Cooperación Islámica propuso que tal vez aquellos que exportan petróleo y gas a Israel desde algunos de los países de la organización consideren suspender el envío mientras niegan a nuestros hospitales combustible para salvar vidas. La delegación de Chipre planteó la creación de un corredor humanitario marítimo para descongestionar el paso de Rafá. Por su parte, la delegación de Israel defendió sus operaciones y culpó a Hamas por usar civiles como escudos humanos. El jefe del movimiento pro-iraní libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, consideró el viernes realista la posibilidad de que el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza desencadene una guerra total. El grupo islamista libanés Hezbollah no descarta una escalada de la guerra entre Israel y su aliado Hamas, al asegurar que todas las opciones están abiertas. El dirigente del movimiento pro-iraní, Hassan Nasrallah, pronunció el viernes un discurso que era muy esperado para poder determinar si Líbano iba a entrar directamente en el conflicto. Hay un temor de una escalada potencial en el frente o el riesgo de escalar a una guerra total. La posibilidad de que este frente se convierta en una guerra a gran escala es realista y no puede descartarse. El enemigo debe tomar todas las precauciones necesarias para este escenario. La guerra comenzó tras un ataque sorpresa de Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre, que dejó 1.400 muertos, según las autoridades israelíes. Los milicianos secuestraron además unas 240 personas que llevaron a Gaza. Tel Aviv ha respondido desde entonces con bombardeos que dejan más de 9.200 fallecidos en la franja de Gaza, de acuerdo con Hamas. Los combatientes de Hezbollah intervinieron contra Israel al día siguiente del inicio de la guerra, aunque solo en la frontera y de manera comedida. Nasrallah aseguró que Hamas decidió atacar a Israel en solitario y que no había informado ni a Hezbollah ni a Irán de sus acciones. El líder del movimiento chiita responsabilizó directamente a Estados Unidos. Aquí está Israel, su herramienta, su soldado y su sirviente bajo su resguardo. Ustedes, los estadounidenses, son quienes pueden detener la agresión contra Gaza, ya que es su propia agresión. Estas declaraciones coincidieron con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Israel, donde pidió pausas humanitarias en la franja de Gaza para evacuar civiles y a los rehenes capturados por Hamas. El jefe de la diplomacia estadounidense abogó por la solución de dos estados. Estados Unidos continúa creyendo que el camino más viable, de hecho el único camino es la solución de dos estados. Es la única garantía de un Israel seguro, judío y democrático, la única garantía del legítimo derecho de los palestinos para vivir en su propio país, disfrutando medidas equitativas de seguridad, libertad, oportunidad y dignidad, la única manera de terminar el ciclo de violencia de una vez por todas. Además de los bombardeos, Israel impuso un asedio total en Gaza, cortando el acceso al agua, la electricidad, el combustible y la comida, a excepción de la ayuda humanitaria enviada en camiones desde Egipto, que la ONU considera insuficiente. Desde el miércoles, cientos de heridos y personas con pasaporte extranjero pudieron dejar el enclave palestino a través del paso fronterizo de Rafá con Egipto. Pausa, ya regresamos.